Hora de despertar, que se cree una ley, una ley para que la región, si región de Puno, que la ha capturado un narcotraficante, para esa región, hay que juntar poco a poco a esas drogas, igual que esos mafiosos, como Tina, hay que vender en otros países, porque en otros países a veces un kilo de cocaína está más de 100 mil dólares, mientras que en las selvas, como Tina Punto y otras selvas, solamente está 400, algo así nomás, muy barato. Todavía mal mirada esa pobre gente, así que el pueblo tiene que darse cuenta, no puede ser para el vivo, vamos a trabajar, mientras que ellos mismos son narcotraficantes, que están yendo a exportar, vender a otros países, con eso se enriquece, así que es hora de darse cuenta hermanos, esto es el Perú, que se lee esas leyes, nosotros no le vamos a permitir para nada, de ninguna manera, hasta lograr sacar a esta asesina narcotraficante, camarada Otárola y Dina Boluarte.